Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, a una nueva NutriTalk totalmente en vivo por Facebook Live. Lo recibo directamente desde mi consultorio. Estamos haciendo un nuevo NutriReto semanal. Si ustedes no lo saben, bueno, pues todos los lunes estoy entrando aquí en vivo por medio de Facebook. Me encuentran como AnutricionalMGS y les estoy dando tips, les estoy enseñando cosas que podemos ir modificando. De acuerdo a nuestro estilo de vida y sobre todo de acuerdo a tener una alimentación mucho más saludable, mucho más limpia y poder lograr ver cambios muy significativos en cómo nos sentimos, en nuestra talla de ropa, en reducir grasa y sobre todo en tener una mejor salud. Así es que bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Son las 12.10 del día, me tardé un poquito, pero estoy tratando de hacerlos todos los lunes, miércoles y viernes, nuestra NutriTalk en Facebook Live a las 12 del día, horario de la Ciudad de México. Así es que bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre las porciones. Como ustedes saben, yo manejo un sistema que se llama el sistema de balancear y porcionar de Anutricional y con este sistema yo les enseño cómo pueden ustedes ir armando sus menús, sus planes alimenticios de acuerdo a sus diferentes necesidades. Este sistema yo se los enseño dentro de mis talleres, que son los NutriRetos y los NutriTalleres y los hago en mi escuela a nutricional.com. Por si quieren checarlos, próximo lunes se abren inscripciones para los de agosto. Sin embargo, el día de hoy lo que vengo a enseñarles es básicamente a qué me refiero con porcionar. A veces nosotros creemos que si estamos comiendo algo que es súper saludable, como fruta, ¿no? Pues nos podemos comer la cantidad de fruta que queramos. ¿Por qué? Pues porque es sano, no, porque me han dicho que debo de comer fruta, pero aquí la diferencia es que no porque sea fruta este mango, que ahorita es tan buenísimo, soy fan de los mangos, quiere decir que entonces yo me puedo comer tres mangos al día y aparte me voy a comer, no sé, papaya y además un jugo en la mañana y además me voy a comer dos tortillas y luego dos panes, porque esa cantidad excesiva de carbohidratos, ¿no? Obviamente se va a convertir en grasa dentro de, pues ya una vez que se digiere y se absorbe en el intestino, se va, perdón, se va a convertir en glucosa y si no se utiliza como energía para yo hacer todas mis funciones, ¿no? Se termina guardando como grasa. Y esto también puede llegar a suceder si yo como en cantidades excesivas, por ejemplo, carne, que de pronto voy a un restaurante donde hay cortes deliciosos y me como 250 gramos yo solo. Esa cantidad excesiva, perdón, esa cantidad excesiva de alimento que yo estoy comiendo, desgraciadamente si no se utiliza, se almacena como grasa. También lo mismo sucedería, por ejemplo, si yo estuviera abusando, no sé, de comer aceitunas, de comer nueces, todo, todo tiene que tener una porción, todo tiene que tener una cantidad. Ustedes se han fijado que hay muchos restaurantes donde de pronto, pues nos dan una cantidad excesiva, por ejemplo, hay un restaurante italiano que seguramente muchos conocen aquí en México, que llegamos y nos sirven cantidades así como familiares, pues de eso se trata, no se trata de nosotros terminarnos el plato porque entonces nos sentimos mal, porque no, ni tampoco les digo que dejen la comida, pueden simplemente pedirlo para llevar, pero no nos tenemos que acabar hasta el último bocado porque, pues, es nuestra responsabilidad terminarnos todo, debemos de comer las cantidades adecuadas para que yo tenga una talla de ropa buena, satisfactoria, saludable, para que yo no esté almacenando grasa en exceso y sobre todo para yo tener una buena digestión, para yo sentirme bien. Vamos a empezar con las cantidades, por ejemplo, de carbohidratos que son, a ver, aquí existen tres macronutrientes, los nutrientes, obvio, como lo dice, es lo que me va a nutrir, van a ser carbohidratos, proteínas y grasas, estos macronutrientes se encuentran dentro de los alimentos, todos prácticamente van a tener de los tres, la diferencia va a ser la cantidad que va a tener de cada uno, por ejemplo, las frutas y los cereales, lo que más van a contener van a ser carbohidratos, las, lo, todo lo que viene de origen animal, lo que más va a contener son proteínas o vegetal, también podrían ser leguminosas, por ejemplo, y todo lo que viene, lo que es grasa, por ejemplo, pues, lo que más va a contener es grasa, ¿ok? Entonces, de todas maneras, también, por ejemplo, hay ciertas verduras que van a contener también un poquito de proteína o hay ciertos cereales como la avena que contienen un poco de proteína, no en cantidades suficientes para que sean una fuente única y ahí obtener la proteína, pero sí nos van a dar así como un poquito de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, con lo que respecta a carbohidratos, por ejemplo, y vamos a comer fruta, yo les sugiero que no consuman más de una taza de fruta. Ahora, ¿cuánto debemos de comer de esto que yo les voy a decir, de las porciones? Yo recomiendo un equivalente, que es lo que ahorita les voy a decir a cuánto sería, ¿no? Un equivalente de carbohidrato por comida, si yo lo que quiero es, digamos, que bajar grasa, yo lo que quiero es bajar tallas de ropa. Yo no me manejo con peso, yo no hablo de kilos, yo hablo de tallas de ropa porque los kilos son muy relativos y, de hecho, la semana pasada el nutri reto semanal fue justo que no se esté empezando, que se prueben su prendameta, su ropa. Chéquenlo aquí o en mi canal de YouTube a Nutricional TV y suscríbanse ya que andan por ahí. Entonces, si yo quiero mantenerme, si yo ya estoy en mi talla de ropa donde me siento a gusto y cómodo, puedo comer no más de dos carbohidratos por comida. ¿Cuántas comidas voy a estar haciendo? Recomiendo cinco. Yo recomiendo tres comidas principales y dos colaciones. Las colaciones son entre la comida y el desayuno y la comida y la comida y la cena, para que más o menos lo tomen en cuenta. Entonces, una taza de fruta es un equivalente, tres tazas, por ejemplo, de palomitas hechas en casa, no de microondas, por favor, también es un equivalente. Una rebanada de pan es un equivalente, una tortilla es un equivalente, tres cuartos de taza de avena cocida es un equivalente, media taza de avena cruda es un equivalente, media taza de arroz blanco o integral es un equivalente, ok, aquí está la avena, la pasta también, por ejemplo, media taza sería un equivalente, ok. Entonces, con esto ustedes más o menos ya se dan cuenta. De carne, pollo, pescado, van a poner su mano así, vertical, y toda su mano completa con todo y los dedos van a ser, van a ser dos equivalentes de proteína, que es lo que debemos de comer en las comidas principales. Fíjense, carne ya todo está cocido, más o menos es esta cantidad. Yo tengo mano chiquita, entonces mis porciones deben de ser más pequeñas, ¿de acuerdo? Y eso es lógico, una persona que tiene mayor estatura o un hombre, pues necesita comer cantidades mayores, ¿de acuerdo? Pollo, una pechuguita planada, igual, pilete de pescado, ¿se fijan? Más o menos lo mismo. Huevo, a mí me gusta comerme dos huevitos, sería, frijoles, por ejemplo, tiene proteína y tiene carbohidrato, todas las leguminosas, media taza, un equivalente de carbohidrato y uno de proteína. Atún, por ejemplo, una lata de atún de las chiquitas que no tenga soya, importante, son dos equivalentes, todos estos que yo les comenté también son dos, ¿eh? Todo lo que cabe en mi mano con todo y dedos son dos, no sé si igual dije otra cosa. Perdón, ok, entonces eso sería proteína. Grasas. Las grasas las vamos a encontrar, por ejemplo, en el aguacate, dos rebanadas delgadas sería una grasa, les comento que deben de comer una grasa por comida, ¿ok? Y máximo dos, porque por ejemplo, si en una ensalada le ponen aguacate y nueces, pues aquí serían las dos. De nueces pueden comer hasta ocho piezas, de almendras más o menos unas diez piezas, está bien. Cacahuates, aproximadamente un tercio de taza de cacahuate, no, un cuarto de taza de cacahuates, está también bien, lo mismo, por ejemplo, pistaches. De aceitunas, por ejemplo, ocho piezas sería una grasa. De aceite, por ejemplo, para cocinar, bueno, sí, para cocinar, una cucharada sopera sería un equivalente de grasa. Entonces, con esto ustedes se están dando cuenta. Revisen exactamente la cantidad que están comiendo, porque si nosotros estamos pasándonos de las cantidades adecuadas, ahí es donde viene también que estemos acumulando grasa. Además de alimentos, que yo ahorita les enseñé puros alimentos naturales y limpios y clean, pero si están comiendo alimentos procesados y en cantidades muy elevadas, pues obviamente ahí vamos a notar todavía más la gran diferencia de lo que no debemos de comer con nuestra talla de ropa y todo esto. Las verduras. Las verduras son prácticamente libres, ¿ok? Verduritas. Una sopa de verduras, si me quedo con hambre, puedo comer chayotes. Por ejemplo, la zanahoria cocida sí debemos de contabilizar, no más de una taza. Zanahoria cruda puede ser la cantidad que ustedes quieran. Jitomates, para hacer ensaladas, lechuga, por ejemplo, o espinaca. Podemos meter también pepinos, champiñones, todo esto es libre. Y ahí es cuando nosotros vamos a complementar los alimentos que les acabo de enseñar junto con las verduras. Huevos con opales, huevos con ejotes, huevos con champiñones, huevos con calabacitas, por ejemplo. O me puedo hacer un pan con aguacate y le puedo poner jitomate y no sé, un poquito de cebolla. O podemos también, por ejemplo, en la comida, sopitas de verduras, ensaladas, alguna guarnición. En las tardes podemos comer verduras crudas con limón y chile, chile en polvo, por ejemplo. Y en la noche puede ser un smoothie y le podemos agregar ahí un puño de espinacas. Hay muchas formas de hacerlo. No hagan a un lado las verduras. Es bien importante que estemos consumiéndolas todos los días, por lo menos tres tazas de ellas. Y obviamente no se digan los nutrijugos, que yo tanto recomiendo, que ahí es donde podemos consumir unas dos o tres porciones de verduras sin problema. Espero que este reto les guste. Por favor, pónganme like, comenten, pónganme corazones, manzanas. Si están listos a empezar a porcionar sus comidas, no se me aloquen. Traten de evitar dobles porciones. Vamos a tratar de comer cada tres horas y de esa manera, si se quedan con hambre, saben que a las tres horas van a poder volver a comer. Tomen mucha agua. El agua también nos ayuda a estar satisfechos. A veces es sed y no hambre. Y vamos a ver al final de esta semana qué cambios tuvieron al empezar a implementar esto. Si ustedes quieren saber más sobre cómo balancear y porcionar, los invito el próximo lunes 19 de julio. Se abren inscripciones para el NutriReto Resistencia a la Insulina y también sirve para control de peso. Todos mis retos sirven para control de peso. Y también tengo el NutriTaller para adolescentes de 13 a 18 años donde les enseño cómo implementar el sistema de balancear y porcionar para estas edades y que aprendan a ser chavos clean, que aprendan a comer mejor. Que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. El miércoles por aquí estaré y los invito a compartir porque es la forma en la que más me ayudan y también a seguirme en mi canal de YouTube a Nutricional TV. Muchas gracias. Besitos. Nos vemos pronto. Cuídense. Lindo inicio de semana. Bye. Chau.